En Mishkata nació en marzo de 2007 Es madre de cinco gatos, es de color caramelo y es un habitante de la Comuna 2 de Medellín Orejas nació en mayo de 2008, es hija de la Mishkata, estuvo a punto de morir al nacer y le encanta posar para la cama Como ya se ha dicho, la Mishkata y Orejas son habitantes de la Comuna 2 de Medellín Ellas se deleitan con sus paisajes, sus personajes y sus historias A diario, desde su lugar más preciado, la plancha de la casa, se detienen a observar a los que pasan, a las montañas, a los vecinos Se detienen a escuchar las historias y comprender lo que pasa acá Sin lugar a dudas, la vida de ellas es bastante placentera Lo tienen todo y además tienen el tiempo necesario para detectar de ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!